Estás viendo este video en un canal apto para mayores de 17 años Este video no contiene publicidad pagada y ningún tipo de patrocinio ¿Qué tal? Yo soy Van H, bienvenidos a este mini episodio Más donde voy a... bueno, es algo diferente Porque esta es una promoción que salió hace como dos años ya O casi tres, bueno, no sé cuándo salió Pero se trata de las yumicanicas Gracias a esa promoción tan horrenda No tuvimos los girators de Batman v Superman No, ¿de qué era? De Justice League aquí en Guatemala Así que qué mal que no estuvieron aquí Pero hoy voy a destapar todos esos sobres de yumicanicas que encontré Y los voy a juntar con mi colección a ver si completo la colección Aunque realmente no lo creo Y qué feo coleccionar esa porquería Porque es de fútbol y a mí no me gustan y además son canicas Pero bueno, vamos a hacer el experimento hoy Que conseguí un montón de esas yumicanicas horrendas Y bueno, vamos ya a destaparlas Bueno, 17 sobres son los que voy a destapar Así que vamos a ver cómo nos va No creo necesitar tijera, pero... Ah, sí, sí se necesitan tijeras Ya no me recordaba Tengo de estos guardados un montón Así que no importa Solo los quiero destapar Todos y ya Por si no recordaban esta promoción Se trata de 60 yumicanicas diferentes Y estos los conseguías entregando a los camiones repartidores de 10 sobres de productos yumis Pero nunca se consiguieron ¡Vamos! ¡Vamos! Están bien difíciles de acomodar estas mierdas Pero tratemos Aquí está el 1, el 3, el 8, el 9 Puta madre Este es el 1 y este es el 7, entonces 1, el 8, el 9, el 10, el 8, el 9 uno, dos, cuatro y nueve la nueve está repetida entonces el once el siete, cuatro, uno, dos, tres entonces sería aquí cuatro, siete, cinco, seis, siete ocho, nueve y once once, nueve, cinco once pero yo aquí tengo otras así que vamos a ver si no las tengo este es el cinco va allí creo que las voy a ordenar solo por camisolas en un momento eso va a ser mejor así que vamos a quitar estos que ya vi que no los tengo repetidos vamos a quitar estas bueno vamos a ordenarlas entonces uno, dos, tres, cuatro, nueve nueve otra vez oh mal, que mal estaba repetido bueno entonces veamos el de los que yo tengo el uno, ah este es el siete cuatro, siete, ocho, nueve uno, dos, tres ahí está el dos uno, dos que difícil ordenar estas mierdas cuatro siete ocho nueve son de otros equipos estos son de otros equipos pero aquí tengo yo más así que bueno los voy a tener que sacar todos porque aquí se supone que estaban sin repetir y vamos a ver son de estas rayadas así que los vamos a poner por acá son los balones que creo que ya los tenía todos vamos a ponerlos por acá también esta sí sí esta es la número uno ya está repetida esta es la número tres ya está repetida otra equipo este es el número cuatro uno, dos tres y cuatro bueno ya está repetido que mal aquí está el número diez este creo que no está y no, no está y me quiero ver si hay de otros equipos hay de otros equipos pero no de este así estamos así que este logré el uno el dos el tres el cuatro el siete el ocho el nueve y el diez uno, dos, tres, cuatro me hizo falta el cinco el seis siete, ocho, nueve diez y el once me hicieron falta tres de esta pelota lo voy a poner esta bolsa para no equivocarme ahora el siguiente equipo que voy a ordenar va a ser este uno, tres creo que este es el mismo es el ocho escribe diferente debe ser cinco nueve el nueve creo que sí está lo mejor no, seis ocho, nueve el cuatro este es el uno que este está mejor así que vamos a poner este aquí son de otros equipos este es el once que tampoco está entonces uno tres cuatro cinco seis ocho diez nueve y once vamos a ver entre estos tengo el dos así que excelente el dos dos, tres, cuatro cinco seis ocho nueve diez y once está bien difícil ordenar estas ondas pero aquí podemos ver el uno el tres el cuatro aquí está el dos maldición uno, dos, tres cuatro cinco rayos cinco nueve seis cuatro nueve diez cuatro ahí estamos uno, dos, tres cuatro cinco seis faltó el siete ocho nueve diez y once solo faltó uno o no no faltó porque este es el uno si nos damos cuenta es diferente y este es el siete así que no faltó ni uno está aquí la colección completa de estas yumicanicas porque aquí está el número ocho el diez y el once así ahí está completa ahí está completa uno, dos, tres cuatro, cinco, seis, siete ocho no, uno, dos, tres cuatro cinco seis a mierda uno, dos, tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y la número once así que ahí está ese set completo de esas yumicanicas y las voy a poner por acá para que no se me confunda otra vez en la bolsita dos mil años más tarde bueno así que aquí están todas mis canicas creo que voy a poner en la pantalla cuántas me hicieron falta de cada una o cómo estaban los colores no sé algo voy a idear porque qué feo el orden de estas mierdas pero están las pequeñitas las canicas más pequeñas y esta solo es una de cada color así que vemos un balón dos balones tres balones cuatro cuatro y cinco balones diferentes todos los demás son repetidos así que aquí están estos cinco balones y para que vean que todos los demás son repetidos no me va a salir ninguno de otro color este verde ya estaba este amarillo ya estaba este verde con rojo también este negro ya estaba negro este es verde este es amarillo verde negro negro este es blanco con anaranjado amarillo este es negro esta me da duda quiero ver el que me da la duda este 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 y aquí está este así que bueno los últimos tres que tengo aquí es uno negro es uno amarillo con rojo y uno rojo y bueno ahí están todos bueno chicos así que sí aquí ordené todas las canicas y vamos a ver las repetidas este es el número tres así que está repetido este es el número nueve está repetido este es la primera camisola así que está repetida está rayada esta está rayada es de estas repetidas esta también es de esa camisola repetida que tengo de ser completo esta también está repetida esta es la número ocho aquí vemos al ocho este es el número cuatro aquí vemos al cuatro esta es el número uno y ahí está el número uno número uno otra vez este es de esas anaranjadas y es la número siete y ya está esta es la número once ahí está este es el número cinco y es aquí está vamos a ver esta es el número siete y obviamente ahí está el siete ahí está así que aquí están los repetidos este ya está el set completo este es el número nueve aquí está tuve que poner así masking tape porque era muy difícil trabajar así este fue el número dos ahí está y este es el número cinco y aquí está así que bueno estas son todas las repetidas y vamos a poner los valores aquí está el amarillo aquí está el negro vamos a ponerlo aquí este es el anaranjado vamos a ponerlo acá aquí está este otro verde bueno vamos a ponerlo aquí y vamos a poner este otro anaranjado digo amarillo por acá y vamos a revisar los balones porque tal vez se me pasó uno y son un dos tres cuatro cinco son más de cinco así que bueno aquí está el verde a la bolsa de los repetidos aquí está el negro el negro el anaranjado aquí está el negro otra vez el negro aquí está el amarillo este varias veces aquí está otra vez ese amarillo amarillo verde 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 wow amarillo este solo hay uno aquí está el verde aquí está el negro y aquí está el negro así que bueno aquí están todos los repetidos y de esta colección me van a hacer falta uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce doce me hacen falta todavía que barbaridad así que hay once treinta y nueve hay cuarenta y cuatro de sesenta wow sean buena onda ustedes que están del otro lado de este video que opinan de las canicas realmente a mi es una colección que no me gusta es una colección asquerosa pero que ahora tengo casi completa si ustedes que están viendo este video me pueden ayudar y donar de estas canicas alguna que yo no tenga bueno pues estaré muy agradecido o podemos hacer cambio con todas estas repetidas larga vida prosperidad y que la fuerza los acompañe oh si